Habla aquello Rodríguez Fernández, secretario de la Célula de la Mienda Atlántica de Cuba en Paco en el municipio de Aracoa. En el día de hoy, 21 de marzo, aproximadamente a las seis y media de la mañana, oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria repersonaron la vivienda de la activista de la Costa Gámez y le realizaron un registro que duró aproximadamente tres horas, en el cual, según la activista, estaban buscando impresos y medios de trabajo como computadoras, cámaras y otros medios. El activista fue conducido a la unidad de la policía, donde permaneció aproximadamente a las once de la mañana, donde fue liberado, después de ser interrogado, por los oficiales de la Seguridad del Estado, el mayor Romero Matos, capitán, jefe de enfrentamiento, Alfredo Oliveros y el teniente coronel, y delegado del Ministerio del Interior, y es el Castro Pellegrino. Estos oficiales le inclamaron, debido a las actividades que se han estado realizando acá en el municipio, en la calle, en plena vida pública, como repartiendo impresos y demás, se procedió al registro en su domicilio, porque según ella tenían informaciones de que allí se estaban guardando los impresos, y los medios de trabajo que ya mencioné. Quiero también agregar que desde el día 12 en adelante, estos activistas, Ocalde y Blanco Lovaina y Joel Aposta Gámez, han sido amenazados en dos ocasiones, día 12 y el día 21, por dos miembros de la Brigada de Repuerta Rápida, que se llaman Armando Ramírez Lovaina y Benito Ramírez Lovaina. Ambos son hermanos y son miembros de la Brigada de Repuerta Rápida, aquí en la zona donde vivimos, frente al hospital. Estos dos personajes amenazaron a estos activistas, en presencia de uno de ellos, Ocalde y Blanco Lovaina, le dijeron que tenían órdenes de caerle a golpe y de romperle todos los huesos, y continuaron realizando actividades contra revolucionarias en la calle. Esto es lo que ha venido pasando desde el día 12 en adelante, hasta ahora día 21.